de la muerte y pasión de Cristo en Iztapalapa. Cris, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien Alex, bienvenido y bienvenido padre a esta transmisión especial, al número 180 de la representación 180 ahí en Iztapalapa, qué gusto que nos acompañe esta tarde. Al contrario, gracias por la invitación y bienvenidos a todos los que nos ven por aquí. Vamos a estar platicando a lo largo de estas horas hasta que lleguemos al Cerro de la Estrella, padre, sobre lo que ocurre en Iztapalapa, pedirte que nos vayas ayudando conforme se va dando el recorrido con esos detallitos que solamente ustedes nos pueden regalar de ese hilo fino que va tejiendo una puesta en escena como la que vemos cada año en Iztapalapa. Pero siempre tenemos, Cris, a nuestros compañeros que están desplegados en esta cobertura. Así es, es que por fin regresamos a este formato presencial, ahí está el despliegue de Fuerza Informativa Azteca, Jessica Moguel desde el Jardín Cuitláhuac, Itzel García quien será testigo de las caídas y por supuesto Edgar Galicia en el Cerro de la Estrella. Los saludamos a los tres, perdón, pero empezamos contigo, Jessica. Jessica, buenas tardes, ¿cómo estás? Así es, muy buenas tardes, Cristian Alejandro Parde. Estamos presenciando una de las escenas sin duda más tristes y conmovedoras de esta, la 180 representación aquí en la macroplaza de Cuitláhuac. Y es que en este momento Jesús de Nazaret, interpretado por David González, pues está siendo azotado. Son 39 azotes que le están dando en este momento con varas de un estilo de huisachote en el que este momento, bueno, está recibiendo bastante de estos latigazos. Vemos cómo la gente, pues bueno, está muy conmovida con esta escena, especialmente los más pequeñitos que vienen acompañados de sus familias. Hemos visto a algunos de los pequeños que están, algunos casi al borde del llanto. Ya hemos visto algunas de las representaciones que iniciaron en punto de las 12 del mediodía aquí en la macroplaza Cuitláhuac, algunos de los pasajes bíblicos más representativos. Vimos la presentación de Jesús ante Herodes, también vimos ya también la presentación de Jesús ante Poncio Pilato. Estamos viendo ahorita en este momento los azotes y posteriormente la sentencia. Va a comenzar el Viacrucis, después está a punto de comenzar, ya es la recta final para que comience esta escena. Y bueno, lo que podemos comentarte en este momento es que vemos gran expectación de la gente haciendo grabaciones de video con sus celulares, presencia de muchos pequeñitos que vienen acompañados de sus familias. Hay que comentarles también que de acuerdo a cifras oficiales de las autoridades de la alcaldía, hasta el corte de la una de la tarde se tenía una estimación de alrededor de 600 mil personas en este punto, alrededor de la macroplaza. Sin embargo, se espera que la cifra siga aumentando conforme avance el tiempo. Vamos, estamos viendo cómo ya terminaron los azotes y llega ya el momento de la sentencia final para que, bueno, comience ya este Viacrucis en el que Jesús de Nazaret tendrá que cargar una cruz de alrededor de 100 kilos y recorrer varios kilómetros hasta llegar al Cerro de la Estrella, donde se espera que más tarde, alrededor de las 4.30 de la tarde, haya una crucifixión. Sin duda, Cristian Alejandro, padre, una de las escenas, lo repetimos, más tristes y conmovedoras. Hay imágenes de niños que están muy al borde del llanto en este momento, esperando ya que Jesús de Nazaret reciba la sentencia final. Bien, Jessica. Padre, esta imagen, como dice Jessica, de lo más conmovedor que puede haber, el que manda azotar a Jesús es Poncio Pilato. Así es, Poncio Pilato lo manda azotar porque él no quiere, él no quiere condenar a Jesús y entonces me parece que ahí vemos al que va a ser liberado, que es Barrabás y para tranquilizar a toda la turba que viene en ese entonces ahí pidiendo que Jesucristo sea crucificado o sea condenado a muerte, él dice, ok, los mando a azotar y con eso como que quedamos a mano. Quería, con esos azotes quería el perdón para Jesús, pero ¿salió al revés la historia, padre? Efectivamente, le salió como dicen por ahí, el tiro por la culata y además de que mandó a azotar a Jesús, luego ahora veremos en esta escena como presenta a Jesús ya azotado y aún así toda la multitud que había ahí, cabe mencionar instigados por los mismos judíos, mandan a, piden la crucifixión de Jesús. Y fíjate, desde Roma se hacía, padre, una reflexión muy bonita como parte de estas meditaciones que se hacen, ya sabemos muy bien desde el Coliseo Romano y decían justamente, Barrabás o Jesús, se trata de decidir dónde estar, qué posición tomar ante las complejas vicisitudes de la vida, algo muy difícil y una decisión que todos los días que debemos tomar y decía también, Cristo nos invita a no usar el criterio de Pilato y de la multitud, sino reconocer el sufrimiento del otro. Creo que es muy bonita y profunda esa reflexión y toca nuestra vida todos los días, o sea, cada día tenemos que decidir, por decirlo de alguna manera, entre el bien, Cristo, un hombre inocente, por supuesto, y un hombre que estaba condenado por delitos graves, que era Barrabás. Y cada día nosotros tenemos que afrontar este tipo de decisiones entre hacer el bien o no hacerlo. Justicia y perdón, padre. Además. Además, ¿no? Sí. Padre, el viacrucis empieza con las estaciones, con las caídas. ¿O con la condena? Realmente el viacrucis puede tener varios inicios, la mayoría de las veces inicia con la misma condena, porque lo que quieren representar es esa subida de Cristo con la cruz hacia el Calvario. Pero hay unos incluso que se remontan a lo que sucedió en el huerto de Getsemaní, recordemos que Cristo sube allá a rezar un rato, suda sangre, que eso lo reporta San Lucas, cabe mencionar que San Lucas era médico, por lo tanto es un apunte muy importante y es donde él decide asumir este reto, este estema de salvación que su papá le pone, ¿no? Y de ahí ya bajan a todo, bajando del huerto de los olivos es cuando viene todo el tema de la condenación, ¿no? Él pasa toda la noche esperando a que le den una condenación, va con Herodes, Herodes lo manda con Pilato y Pilato es el que no sabe qué hacer y al final decide entregarlo a muerte. Ok, ahorita vamos con Itzel García, ella va a estar recorriendo estas caídas que tendrá Jesús en su camino a la cruz. Itzel, buenas tardes, ¿cómo estás, Itzel? ¿Qué tal Cristian Alejandro? Padre, muy buenas tardes, son 180 años de tradición, de fe, de agradecimiento al Señor de la Cuevita justamente, a quien se le dedica año con año, pues esta representación de la Semana Santa. Y justamente al ser presencial después de la pandemia de COVID-19, la gente desde muy temprano ya se está aglomerando en cada uno de los templetes, a donde va a llegar Jesús, encarnado en esta ocasión por David González, de 24 años, un comerciante cuya familia pues vende perfumes allá en los Tianguis de Querétaro, pero que es originaria de aquí de Iztapalapa, y hay que comentar lo que David fue durante 14 años nazareno. Así que él nos decía que bueno, este camino de tres kilómetros hacia el Cerro de la Estrella, de alguna manera ya lo conoce, ya lo ha vivido, pero que no ha sido obviamente como Jesús, y esto le da otra connotación. Está preparado física, mentalmente y espiritualmente, con un entrenamiento que empezó hace tres meses. La gente, les comento, ya está aquí apostada, sobre todo alrededor de la tercera caída, que es donde nos ubicamos, y es que aquí también se va a vivir, pues un pasaje bíblico que es el judío errante, un judío que se va a burlar de Jesús, que lo va a golpear, y que obviamente pues va a ser de alguna manera maldecido por esta acción, además de la tercera caída, que sin duda alguna es de las más emotivas, porque pues obviamente David ya viene cansada, y ya viene de alguna manera pues extenuado. Comentarles que en este momento también ya son 27 grados, el sol está cayendo a plomo, de momento las nubes nos hacen un poquito como el favor de cubrirlos y dar sombras, sin embargo el sol está cayendo aquí a plomo en las calles, que ya están listas. Los últimos nazarenos también están pasando justamente para llegar antes que Jesús, y estar con él allá en el Cerro de la Estrella, para presenciar pues obviamente sumarse esta gratitud al Señor de la Cuevita. Recordemos que esta representación fue para agradecer aquí en Iztapalapa por la pandemia, la epidemia del cólera morbus en 1833, y ahora nos dicen que también es para agradecer por la pandemia de COVID-19, así que la emoción, la expectativa está a flor de piel aquí en las calles de Iztapalapa, la Jerusalén mexicana. Sí, incluso le han llamado la resurrección de la Semana Santa justamente a partir de esto que nos menciona Itzel, de estos dos años que estuvimos lejos de la pasión, porque se tuvo que hacer toda una modificación a la representación y la pasión de Cristo en Iztapalapa, se hizo de manera remota, se transmitió a través de redes sociales, y esa es la forma en la que llegaron estos dos años en que tuvimos que irnos a nuestras casas. Todavía el año pasado veíamos cubrebocas, todavía el utilizar el cubrebocas estuvo restringido, en lugar de los 3 mil actores que en promedio hay en escena y en Iztapalapa, el año pasado había 350, la gente no estaba apostada toda a lo largo del recorrido, hoy, precisamente qué bien lo pones Cris, en esta resurrección de la escenificación de la pasión y muerte de Cristo en Iztapalapa, Así es, y qué gusto ver tanta gente otra vez que esté viendo esta representación, mientras vemos ya, como decíamos anteriormente, cómo Pilato ya presenta a Jesús, ya flagelado, y ahora vamos a ver cómo ya la multitud se pone en contra de Pilato. Escuchamos, padre. El segundo delito de Jesús es el crimen de rebelión contra Tiberio. Crucifícale tú, que es a quien corresponde. Roma te lo manda, el deber te lo aconseja. ¡Que le crucificen! ¡Crucifícale! ¡Que le crucificen! ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Hoy es lo que dicen de ti. Hay que recordar que Jesús no fue crucificado por la ley judía, no fue crucificado por la ley judía, sino por la ley romana, y ni siquiera, porque la ley romana tienes que escuchar, según el derecho romano, a quienes son los culpables o los supuestos culpables. Los judíos no podían hacer el proceso porque ellos estaban a punto de comenzar el sábado, que es su día de descanso. Entonces ya desde la víspera del sábado ya no podían hacer procesos, y por eso lo llevan con Pilato. Antes de seguir escuchando lo que está ocurriendo ahí, si les parece, vamos al punto climático de toda esta representación, ahí en el Cerro de la Estrella, Edgar Galicia. Buenas tardes, Edgar, estamos contigo. ¡Que por la solemnidad presente! Siempre es un placer saludarlos a todos ustedes, y quiero narrarles que hasta hace dos horas teníamos un cielo estupendamente azul, sin embargo, poco a poco se han aproximado justo a esta zona donde yo me encuentro, al Cerro de la Estrella, unas nubes y un viento muy particular, que nunca en cada año están en el guión, y regularmente estas nubes comienzan a acercarse conforme se aproxima la hora, el momento de mayor climas. Así lo has dicho tú, Alejandro, estamos en el escenario más emblemático de la pasión de Jesucristo, y todas estas personas iluminan este escenario, y lo han tapizado de lila, el color de los nazarenos, que han llegado hasta aquí también cargando sus cruces a cuestas, para que de alguna manera cumplan sus mandas. Aquí, esta es la cruz, de siete metros de alto, de acero, forrada de madera, perfectamente barnizada, que es la que espera ya a David, a este chico de 24 años que va a encarnar a Jesús. Todos estos nazarenos, junto con todas las familias que se encuentran aquí, se han apoderado de un espacio muy pequeño de centímetros, para tener el privilegio de poder ver el paso de este Jesús, insisto, de 24 años, metro 82 de alto, este David, que de alguna manera tendrá que cumplir con una encomienda muy grande, una responsabilidad muy grande, es decir, llevar a cuestas y darle cumplimiento a 180 años de representación. Es una representación que ha cruzado por tres siglos, y muy importante decirlo, este año, Iztapalapa recupera su magnitud, su energía social, sus lazos, su tradición, porque hay que recordar que estuvo replegada durante tres años. Así que estamos listos para presenciar este momento más climático, en estas tres cruces, la central, que pertenecerá a Jesús, y obviamente las laterales para dimas y gestas. Es mi informe. Un Jesús que viene muy motivado, porque hay que recordar que cuenta que su abuelito participó justamente en el papel de Jesús en 1993, y fue él justamente, su abuelito, quien le hizo su primera cruz. Así es que recordando y poniendo en alto esta parte de las tradiciones, y de fomentar esto de generación en generación. Y además, un Jesús hoy, que desde niño es nazareno, lleva más de 10 años siendo nazareno, hoy es Jesús y dice, y después de esto seguiré participando en esta representación de Iztapalapa. Entonces, un joven metido hasta los huesos en este trabajo anual, Cris. Sí, es un trabajo que hace cada año, que se hace aquí en Iztapalapa, por supuesto, y que este año tiene también un significado muy diferente. Son los 180 años de la representación, pero también los 300 años de la llegada del señor de la cuevita, ya lo platicaba Itzel en su momento. Y otro dato muy importante, que justamente ocurrió hace apenas unos días, el 22 de marzo, la representación quedó registrada en el inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de México, y esto abre el camino ante la UNESCO para declarar la Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¡Que pague la cruz por su soberbia! ¡Barrabás! ¡Barrabás! ¡Deja libre a Barrabás! ¡Barrabás! ¡Quítenos a ese hombre! ¡Y entréganos a Barrabás! ¡Deja libre a Barrabás! ¡Barrabás! ¡Deja libre a Barrabás! ¡Barrabás! ¡Barrabás! ¿Qué haces con la boca abierta? ¡Eres libre! ¡Puedo decirte! ¡Gracias! ¡Ilustre Senado! ¡Gracias! ¡Padre mío! ¡Ahora! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Gracias a esto! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Qué esнь! está comprendido en ese delito y si no lo condenas tú será porque quieres contribuir en la misma traición y daremos cuenta al César acusándote a ti también infames a vuestro rey queréis crucificar no a nuestro rey gente maldita que en el mundo y las naciones de vosotros que crucificáis a vuestro rey ya sabéis que vuestro rey es el César nadie lo quita pero quien quita que este hombre sea vuestro rey natural quítalo, quítalo que no lo ven nuestros ojos hay que recordar que en la tradición judía ellos tenían un rey que viene pues de la descendencia desde el rey David etcétera y aquí ellos están negando a su rey de hecho dentro de dentro de dentro de dentro de el César el César